¿Qué pasa conmigo que Dios no me lo que? No me lo ha regalado muchachos A veces me pregunto, no es el tiempo de Dios Pero a veces me pregunto, ¿será que no nos lo merecemos todavía? ¿Será que no nos lo merecemos todavía? Que, yo voy a decir, me atrevo a decir algo ¿Será que no hemos hecho nada para merecernos? Mira, yo ya sueño, ¿sí? Y anhelo que llegue ese día y hay que esperar, ¿no? A mí, yo que llegue ese próximo jueves Para que oren por mí Voy a servirle al Señor Y nomás digo, qué rico, Señor Y salí, Señor Quiero hacerlo para ti ¿Para quién? Para ti ¿Amén? ¿Voy a chavir? ¿Voy a chavir? ¿Voy a chavir? ¿Voy a chavir? ¿Hay otra canción? La última, pero la última canción Como un niño para él ¿Amén? ¡Voy a chavir! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!